Siguiente carrera, la gacela contra el 30X, este es el 30X de la cuadra Ángel Quintana, va contra la gacela de la cuadra Gallardo en las 250 yerdas, el 30X es montado por Picoy en las 250 yerdas. Y esta es la gacela de la cuadra Gallardo, va contra el 30X de la cuadra Ángel Quintana en las 250 yerdas, la gacela de la cuadra Gallardo. Una de las carreras más perronas de esta tarde, la gacela contra el 30X, el 30X y la gacela 250 yerdas. Música Iba montado en su cuaco, lo acompañaba su perro. Música Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro le informaron que en su casa. Música Hacia diario habrá un entierro. Música Nomás pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto. Música Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto, como es que había tanto entierro. Música Y no había ningún difunto. Música Le apuraba su caballo con las espuelas de hierro. Música Iba llegando al corral que estaba bajando el cerro, no pudo ordeñar la vaca. Música Porque se mamó el becerro. Música 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 Casi llegando a su casa, Macario tomó un atajo. Música Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo, su compadre estaba arriba. Música Música Con el cuchillo en la mano, sintió que nervía la sangre. Música Lava la mano, 30X, lava la contra, la gacela, 250. Música Es todo tuyo, es compadre. Música Moldillendo a su mujer, Macario se fue pa'l cerro. Música Mentándosela al compadre, aquel que le puso el cuerno, su bote de los amigos. Música Música Que le apodaron la leona. Música Con ella cuidaban vacas, pues era yegua de pobres. Música Al iniciar su aventura, se hizo la reina de Gómez. Música Pues les ganó a tres caballos, que en Durango eran campeones. Música La sacaron del país, a jugar a Santanita. De allí voló hasta Kentucky, aquella yegua bonita. Se le atrancó su carrera, se lastimó mi felina. Música Con un saludo a mis amigos de Santa María, Loro, San Fernando y Cuenta de Cabrera, Micho. Música Después le sobraban retos, muy seguro de ganarle. Su dueño no se rajaba, no más que mi yegua sane. Avísenle al carcomido, que va a conocer su madre. Música Por fin se llegó la fecha, no más que aquello se hablaba. A favor del carcomido, toda la gente apostaba. En Santa María del Oro, la carrera se jugaba. Música El carcomido bucaba, con diez triunfó sin perder. Pero esta vez no se lo hizo, llegó a la meta después. La dio nada a la revancha, si quiere otra vez perder. Música 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 Esta carrera va al buen bonito. Y esta fue la que ganó la gacela de la cuadra Gallardo. Le ganó al 30X de la cuadra Ángel Quintana en las 250 yardas. Esta fue la que ganó la gacela de la cuadra Gallardo. Gracias por ver el video.